¡Hey alumnos! Bienvenidos a una nueva clase Hoy en la escuela estoy muy contento Aprendo letras, aprendo números Hoy en la escuela estoy muy contento Aprendo letras, aprendo números El día de hoy veremos un tema de ciencias naturales del bloque 4 Cómo mantener la salud de sexto grado Y el tema es el siguiente La jarra del buen beber es una guía para el consumo específicamente del ser humano ¿Cuáles son las bebidas que debemos de consumir y cuáles no? ¿Cuántos vasos debemos de consumir de esa bebida y cuántos no? ¿Qué niveles son más peligrosos y qué nivel es más recomendable para la salud del ser humano? Esta jarra cuenta con 6 niveles y su aproximado para poder ingerir por vaso es de 240 mililitros Los niveles se dividen de la siguiente manera Nivel 1 es el nivel que cuenta con más recomendaciones para poder ingerir en vasos De 6 a 8 y se compone por el agua potable En el nivel 2 se encuentra la leche semidescremada o las bebidas de soya Que nos dan como recomendación 2 vasos al día En el nivel 3 se encuentra el café y el té pero sin azúcar Que nos da una proporción o una recomendación de 0 a 4 vasos al día En el nivel 4 se encuentran las bebidas no calóricas o los endulzantes artificiales Que nos dan una recomendación de 0 a 2 vasos al día En el nivel 5 se encuentran el jugo de frutas Bebidas que se encuentran principalmente diseñadas para los deportistas Aquí nos dan una recomendación de 0 a 1 medio de vaso para poder ingerir Y en el nivel 6 se encuentran los refrescos, las gaseosas o también las aguas de sabor Que son también artificiales y nos dan una recomendación de 0 vasos al día Ya que este nivel es muy peligroso porque puede generar obesidad, sobrepeso o daños a nuestro organismo Y a nuestra salud Y es así como se presenta la jara del buen beber Y para que nosotros podamos identificar las bebidas que debemos de consumir al día ¿En qué nivel está tu bebida favorita? ¿Qué tanto sabías del peligro o simplemente de los nutrientes que nos puede aportar? Ahora ya sabes cuál es la bebida importante que se debe ingerir Porque esto nos ayuda a mantener una vida saludable Muchísimas gracias a todos los que vieron este video Y no se les olvide aprender Nos vemos en la siguiente clase Bye